Con Carolina Fernández, una organizadora de... ¿qué es esto? El Día de... El Día de la Limonada por la Libertad. La Libertad, ok. ¿Y por qué están aquí? Estamos acá para manifestar nuestro desacuerdo en que la policía está cerrándole los puestos de limonada a los niños, los cuales solamente quieren hacer algo para beneficiar a ellos y a la sociedad, como un intercambio voluntario. Es para reaccionar y mostrar que no tenemos que obedecer todas las leyes cuando no estamos de acuerdo. Este es nuestro tercer año y vemos que la gente está muy acogida y me encanta ver a todo el mundo apoyando la causa. Muy bien, sí. ¿Han arrestado a alguien haciendo esto en alguna otra parte tal vez? Sí, bueno, el primer año sí pasó en Washington. Este año vamos a ver, parece que todo está tranquilo hasta ahora, pero la idea es manifestar pacíficamente. Ok, ¿y no han sacado permisos y nada de eso? No, no. La idea es mostrar que se pueden intercambiar voluntariamente sin tener que pedir permiso por todo lo que sea. Ah, muy bien. ¿Puedes hablarnos un poco de situaciones cuando han cerrado puestos que los niños han matado? Es como los niños solamente salen porque quieren dinero para ir a un parque en el verano y viene la policía, les quita sus sueños, les dice que no puede. Ya pasó en varios lugares y estados. Pueden chequear la página para ver los detalles de cada uno. Pasó una muy reciente en Reno y la historia fue impresionante porque después de eso la gente se unió para mostrar que los niños pueden vender su limonada sin necesitar de hacer muchas vueltas ni pagar nada que les cobran por tener un puesto de limonada. Muy bien. ¿Y qué esperan cumplir con el puesto que tienen aquí hoy? La verdad es que la gente reaccione y que no se... todo lo que dice el gobierno no lo tiene que hacer. Hay maneras que tenemos que reaccionar y mostrar que se puede cuando la gente se une para mostrar el desacuerdo. En vez de nomás quejarnos en la casa. Ok. ¿Algo más que querías añadir tal vez? No. Ojalá la gente hiciera más de esto. No solamente con limonadas y con las cosas que no están de acuerdo porque nunca va a cambiarse y no lo hacemos. Muy bien. Gracias.